Música Lo hacemos de mucho corazón Lo hacemos de un dibujo de Sáya El dibujo de Sáya original Lo hacemos de un dibujo de Sáya Después de una mesa de Tundiki Para entrar al caporal Haríamos un poquito la evolución del ritmo Prácticamente sería uno de los primeros temas Que reivindica de pronto la verdadera Sáya Tundiki y el caporal Queremos como cabal hacer eso Intentar de que Hacer que la danza que bailamos todos Porque yo también fui de la Zaringo Y sigo bailando Que se la llame como se tiene que llamar No es casual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!